Y aparece Ferro, aquí está el conjunto visitante, con todos ustedes, el equipo de Caballito aparece en el estadio del cervecero, buscando una nueva victoria para seguir trepando en este campeonato de la Primera Nacional, viene de una gran victoria frente a Gimnasia de Jujuy, vestido como marca la historia Y ha adquirido una gran confianza en el juego, hablaba con el Gordo Gordo en la previa del partido y está muy metido con la idea del equipo, desde el arquero, desde el hatchback hasta lo que pueda generarse una talerrea arriba, un equipo convencido Ferro Se vendrá Quilmes, se vendrá el cervecero, un clima extraordinario que entrega la Primera Nacional del fútbol argentino Un partido con una historia grandísima, en un sábado a pleno, en un sábado especial para los futboleros, cumpleaños de Lío, cumpleaños de Román Feliz cumpleaños fútbol, si hoy no es el día del fútbol, con Lío y con Román Se cumple el nuevo aniversario del natalicio de Osvaldo Subeldía También hoy, ya que el gol de Cani a Brasil en el 90, del gol de Maxi a México También en la Copa del Mundo Estamos esperando por Quilmes Ya está Ferro en una jornada Jordán donde ha ganado el puntero de esta zona Así es Pablo Veo que ya de a poquito se viene Quilmes, también se vienen los árbitros Allí se viene, uy, Falcón Pérez, será el árbitro Sí señor, viene de dirigir el Mundial Sub-20 y estuvo dirigiendo Estudiantes San Lorenzo en la fecha de Primera Salgan ustedes, le dice Anselmo, salimos después Se vendrá de azul Quilmes Que viene de igualar, frente a Riestra Que todavía no puede contar con Jiménez Un gran refuerzo para esta segunda etapa del campeonato Ya va a contar más detalles Galiquio sobre el ex delantero de Defensores Unidos Ha ganado Independiente Rivadavia Por esta pantalla con Lema, con Ramenzón y con Zárate Esta tarde 1-0 frente a Chaco Forever Ha ganado Chacarita en el mediodía de este sábado En Campano 1-0 frente a Dálmine Ya está Ferro, se vendrá Quilmes El cuarteto arbitral, como decíamos, encabezado por Yael Falcón Pérez Y hoy vestido de azul, aparece Quilmes Encabeza la fila Federico Anselmo Aquí está el cervecero El apoyo popular del pueblo cervecero Un partido clave para una levantada que necesita Quilmes Sabes, Jordán, que para mí ha sido el equipo que mejor incorporó Con Iván Ramírez y con Martín Jiménez Vamos a ver si pueden usufructuar sus nombres O sea, lo que hicieron en los equipos anteriores En Medellano y en Cadu La orden de Falcón Pérez En marcha el partido Ya están jugando Quilmes y Ferro El primer pelotazo es de Renzo Jean Pauli El que la baja de cabeza es Alvarado El que la domina es Hachfe El que se abre a la derecha es Arina Aquí la tiene Hachfe El pitiminio está en el banco ¿Se suplentes? Sí, señor Le pega Hachfe La busca arriba Erra, ganaba de cabeza Gabriel Díaz La pelota viene a la mitad de la cancha El que la baja es el uruguayo William Machado El que regresa es el zurdo Martín Rodríguez Entraron duro Rodríguez Pelea por esa pelota William Machado Van ganchando Machado De largo Coleman Viene atrás para Hachfe ¿Cómo está el campo de juego, Jordana? Lena, se abre Grana El pase viene a la izquierda para Moreira Arranca Moreira Recibe la pelota y escapa Campos Pasó Martín Sigue Campos Jean Pauli Llega Moreira Le quedó de frente Va Moreira para el remate Abrió Moreira Herrera Señoras y señores Milton Álvarez Qué bien juega Ferro La sociedad Entre el 7 Y el número 10 Entre Gastón Moreira Y Martín Campos El zurdito va para adelante Interpreta todo bien Moreira Es un equipo que juega para adelante Vení, le dice a Ramírez El toque para Ramírez Quería jugar con la tancia Marcaba arena Le queda Coleman Señoras y señores Extraordinario Hachfe Abajo Tiro de esquina para el cervecero Buena llegada de Quilmes Hay un problema atrás de los mediocentros En el conjunto de Caballito Tiene tiempo y espacio Coleman Remata No fue tan esquinado Bien por Hachfe Que la saca del corner Le va a pegar Coleman 25 minutos La tira Coleman No llegó Díaz La mano Pide mano El árbitro marca Tiene el tanque Le van a reclamar Sanabria Sanabria está el límite De ser amonestado Lo agarró El brazo Falcón Pérez Hay que ver dónde está la mano El 2 de Ferro De Nahuel Arena Centro Todos habilitados Una más Y por abajo Ya me contás Porque se viene Anselmo Anselmo y el centro Pegón Alvarado Va la Tansio No la pudo empujar Es corner No no es corner Era Martín Llega García 15 minutos Va Quilmes Viene el centro Pasado Hach En dos tiempos Ahora sí bien por el arquero Que va sacando rápido Zurda Y va la contra De Ferro Atención Falta de tarjeta Pero ley de ventaja Se viene Palacio Para el medio Moreira 4 contra 2 La cambió Palacio Viene Retamar Lo tiene Retamar Enganchó Retamar Demoró Retamar Una eternidad Para acomodarse el 20 Era gol de Mosca Y lo van a amonestar Para Erquiaga Erquiaga que engancha La deja otra vez al medio Viene para Postigo Va al centro Sandoval Que la peina Rebote Mosca Se ha salvado Ferro En el fondo Le va a pegar Boneto La orden del árbitro Allí va Julián Boneto Y el centro Gol Anselmo Gol 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 De Quimes A los 40 minutos Del segundo tiempo En el final del partido Aparece el goleador Que lo grita con el alma Lo merecía en el complemento El equipo de Siacua Había sido mejor que Ferro En el centro de Boneto En la llegada de Anselmo En la complicidad de Hachfe Señoras y señores Gana Quilmes 1 a 0 Frente a Ferro Centro perfecto de Boneto Hay responsabilidad de Hachfe Y de Alvarado Anselmo De cabeza gana todo Se ganaba Era partido de un gol Lo gana Quilmes Porque lo... Señoras y señores Falcón Pérez Anuncia El final del partido Ha ganado Quilmes Ha derrotado a Ferro Ha ganado un cerveza